48 horas fueron de paro esta semana. Se suman 3 días más de paro de los docentes, según decidió la Asamblea. Vamos a recibir a Ezequiel Flores, que es referente de la Corriente Nacional Docente, Conti Santoro. ¿Cómo le va Ezequiel? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Muy bien. Cumplieron las 48 horas de paro. Se reunieron en la Asamblea y decidieron más medidas. ¿Completan la semana de medidas? Sí, efectivamente. Se realizó una Asamblea Provincial en la localidad de Campo Viera. Y esa Asamblea Provincial votó por unanimidad la continuidad del paro por 72 horas, que va a incluir también movilizaciones y acciones locales para los días miércoles y jueves. Y hay una convocatoria a hacer una marcha por el día viernes en la zona sur de la provincia, a la altura del peaje Santana. ¿Todavía no hubo propuesta de acercamiento a alguien del gobierno que se acerque como para elevar una propuesta a ustedes y a autoconvocados? Efectivamente, no hay mesa de diálogo abierta y ese es uno de los principales reclamos que se vienen solicitando. Y nos recorremos que el año pasado, digamos, en el marco de la lucha del docente, se logró abrir una mesa de diálogo entre el gobierno y las organizaciones, sindicatos y docentes autoconvocados en lucha, y eso en este año está más difícil, digamos, por parte del gobierno, poder abrir esa mesa. Y en el mismo sentido, tenemos otros componentes muy importantes, digamos, a la hora de tener en cuenta, que son, por ejemplo, descuentos salariales que sufrieron muchos docentes a lo largo y ancho de la provincia, por hacer duelga, algo que incluso resulta una medida de amedrentamiento, digamos, para docentes y trabajadores de la educación, que recorremos que estamos bajo la línea de pobreza. Sí, esto ha caldeado un poco más los ánimos de los docentes. ¿Se vieron hoy un poco más firmes en la lucha? Sí, efectivamente eso ha generado muchísimo malestar. Imagínense tener, digamos, un salario que no alcanza la línea de pobreza, que eso ya implica, de por sí, tener que hacer recortes en los propios gastos, salteándose comidas, tratando de ahorrar más dinero y que de golpe, tener entre 4.000, 5.000 pesos y hasta más descuentos, repercute muy fuertemente en los salarios familiares de los docentes. Entonces, digamos, eso ha puesto sobre la mesa un escenario muy difícil y hoy se ha visto una voluntad bastante firme, por eso recalco que hoy la Asamblea lo que decidió, lo decidió por unanimidad, después de largas discusiones, pero por unanimidad con la cual, digamos, hay una voluntad muy fuerte que va creciendo también, digamos, en distintas localidades. Ya se confirma entonces que se completa la semana, eso lo repasamos para la gente que recién se engancha, completan la semana de paro. ¿No descartan ustedes que si sigue así la situación, la próxima semana también se viva algo similar, como un corte de ruta, como nuevas protestas? Efectivamente eso no se descarta y de hecho el viernes se va a hacer una asamblea también de carácter provincial para evaluar la situación, debatir y decidir en esa asamblea cómo seguimos. Hay que ver el escenario con el que nos encontremos. Hasta ahora, recordemos, no tenemos ninguna convocatoria del gobierno a ninguna mesa de diálogo. Recordemos también que no es solamente la parte salarial, sino también ustedes reclaman algo respecto a la infraestructura y porteros. Sí, efectivamente, como bien decís, hay una serie de reivindicaciones que se fueron colocando sobre la mesa a medida que avanzaban las discusiones en el marco de la asamblea. Y esas reivindicaciones también contemplan la designación de porteros, la designación correcta de cocineras y su caso de planta permanente, que es una lucha muy importante, y también cuestiones que tienen que ver con la pandemia. Por ejemplo, en una de las asambleas más recientes se reafirmó la exigencia de la vacunación masiva para la población contra COVID y también se aprobó por votación por mayoría también una demanda que tiene que ver con la sustención de la presencialidad en vista del panorama epidemiológico complicado que se viene desarrollando no solamente en Misiones, sino en todo el país. Respecto a la presencialidad, hoy habló el ministro de Educación de la provincia. Destacó primero el bajo índice de casos que se registraron en instituciones, tanto públicas como privadas, pero además dijo que la mitad de los colegios ya están en un 100% de presencialidad de las escuelas. ¿Esto se ve, esto lo palpan ustedes, que ya se está llegando a una situación que se puede tener esta presencialidad? Mira, es interesante la cuestión, digamos, porque hay que tener también en cuenta que los paros vienen teniendo un alto grado de acatamiento en distintas localidades con distintos matices, pero eso también norma un poco la presencialidad. Pero nosotros lo que consideramos, como ya hablé por la corriente nacional de Centro Conti Santoro, de la que formo parte, es que la presencialidad lo que está implicando, ya sea recortada o en su plenitud, digamos, al 100%, como dice el ministro, lo que implica es una movilización masiva de la población, tenemos emisiones, 800.000 personas se mueven por la presencialidad escolar, y que eso habilita un aumento en los casos de COVID. Y en ese punto, en ese punto, recordar que en la provincia tenemos, por relevamiento del propio Consejo General de Educación, entre febrero y marzo, digamos, por lo menos 971, si no me equivoco, licencias que se tomaron por COVID. Nosotros también tenemos, digamos, reclamo de algunos colegas que no me dieron la licencia, pero bueno, no podemos contabilizar el total de esos casos, y que eso representa, para el tiempo que estuvieron abiertas las escuelas, un cuarto de los casos por COVID positivo en la provincia. Y a su vez, también representa un aumento en los casos de COVID en población escolar entre 6 y 18 años. Nosotros sacamos un gráfico con datos del Ministerio de Salud de la Nación, y era notable como prácticamente no había casos de COVID entre esa población, y con la apertura de las escuelas, esos casos, la cantidad de casos se duplicaron en nuestra provincia, y volvieron a valores, en marzo volvieron a valores que habían tenido en enero, y recordemos que en enero hubo mucha circulación por el tema de las fiestas, vacaciones, etc. En febrero se había aplacado la curva, había bajado la cantidad de contagios, y en marzo uno ve que se volvió a crecer y que se duplicó. Entonces, en ese punto, digamos, lo que va quedando en claro y va a seguir demostrándose a medida que la presencialidad avance, que es uno de los, digamos, vectores de difusión del virus. Bien, muchísimas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Ezequiel Flores es referente de la Corriente Nacional Docente, Conti Santoro. Ellos, en conjunto con otros gremios y también con los autoconvocados, están llevando adelante esta medida, o estas medidas, porque son cortes de rutas en diferentes puntos de la provincia. Hoy se centró en un lugar donde definieron en asamblea otras 72 horas de paro. De esta manera, completan la semana de paro con cortes de ruta y no descartan continuar la próxima semana.